Te llamas Mateo Vidal Nunca pensaste que un hombre podría volver a nacer dos veces Pero tú lo hiciste ¿Embarazada? Sí, de cuatro semanas Pues si nos vamos a mudar mejor que sea pronto Antes de que me empiece a crecer la barriga Siempre me pareció extraño cómo reapareció Olivia en tu vida Olivia, Olivia, ¿estás ahí? No puede ponerse ¿Por qué no puede ponerse? Eso tendrá que contártelo a ella El destino Otro accidente del destino ¿Cuántos accidentes del destino crees que te tocan por vida, Matt? Te llamas Lorena Ortiz La inspectora de homicidios más joven del cuerpo Es un suicidio de mal, mal Se tiró por la ventana ¿Motivos por los que quisiera suicidarse? ¿Problemas con alguien? Era una gran devota La hermana María era una santa ¿Preparada? Te llamas Teo Águila Tú decides qué historia quieres contarle al bebé que esperas La que te has fabricado O la que intentas ocultar Olivia no sabe quién eres al cien por cien ¿Por qué crees que tú la conoces también a ella? ¿Usted cree en el karma? ¿Y si todo esto no tiene nada que ver con ella sino contigo? Si has hecho el bien en esta vida o en otra anterior Cogerás cosas buenas, pero sí has hecho el mal Nadie nace siendo monja Y menos alguien como tú ¿Qué es mejor? ¿Hacer justicia o asegurarse de que nadie sufre? ¿Vas a ayudarme o no? Te llamas Mateo Vidal Y nunca quisiste matarlo ¡Adiós! Gracias por ver el video.